Un cuadro de caotización de los procesos básicos de acceso a los productos de primera necesidad, alimentos, medicinas, que no es que, digamos, sea un fenómeno estacional o un fenómeno, digamos, propio de la economía nacional, sino que es un proceso profundamente político. Yo digo que no es que la oposición hace campaña en las colas, sino que las colas son las campañas de la oposición. Y bueno, en ese cuadro nosotros estamos acompañando a nuestro pueblo y diciéndole que para derrotar todas esas emboscadas que le han tendido al pueblo venezolano, pues nosotros necesitamos una asamblea nacional fuerte, que acompañe al presidente Maduro en la solución de los problemas y no que se convierta en un factor de complicación de la cotidianidad de las venezolanas y venezolanos. Gracias.